He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he volido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Guantanile, ayer vi ayer, que tristeza y en tu puerta Han llegado hasta el ombarán, un cantado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal, solo de arañas que dejen llorar Y el rosal, tampoco existe, yo aseguro que se ha vuelto aquí de quietud Todo es una cruz, nada, nada más que triste esa inquietud Nadie que me diga, si me he besado, ¿dónde estás? Para decirte que hoy me muerto arrepentido, a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy, ya dices no Si quererte digo adiós Y hasta llego de tu voz, de la nada me responde Que en la cruz de tu cantado, por tu pena yo he restado Y ha rogado en tu corazón, una bella flor de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal, solo de arañas que dejen llorar Y el rosal, tampoco existe, yo aseguro que se ha vuelto aquí de tu Todo es una cruz, nada, nada más que triste esa inquietud Nadie que me diga, si me he besado, ¿dónde estás? Para decirte que hoy me muerto arrepentido, a buscar tu amor No, 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 no Gracias.